¡Suscríbete! Acá iba a aparecer esta que me parece también pudo llegar a más. La prendida de una por ahí, el juvenil Harold Medina. Era García el que asistía y este penal, el que para mí yo lo mencionaba dudoso, pero bueno, el árbitro tiene la última razón porque José Bernardo Lobrigo estaba de espaldas al eférico. Sí, efectivamente hay un contacto. El árbitro no lo piensa. Decreta la sanción y es del 11 pasos. Con trabajo psicológico por ahí, Sánchez guardaba muy bien su meta y evitaba la caída de su barco tras el remate flojito por parte de Alves. Acá el baby se molestaba con sus compañeros y vendría la reacción del tren. Henry García con esta asistencia y el cambio de ritmo mandaba el eférico al corazón del área y de uno y dos toques rápidamente giraba sobre su propio eje el señor Igor Neves. Para ejecutar este disparo y dejar sin reacción a Sánchez en esta oportunidad lo ganaba el tren del norte, que fue superior en la primera parte, que generó, que llegó, pero que solamente logró capitalizar una de tantas. Acá está la repetición. Nuevamente vemos cómo de espaldas al marco, con todo el olfato y el instinto goleador aparecía muy bien por ahí el número 12 Neves y lo de García impresionante siempre. No, Henry es un jugador bastante desequilibrante que le metía por ahí el cambio de velocidad por el costado para deshacerse de la marca y mandar el eférico. Se molestaba a Sánchez, pero ahí ya no tenía mucho que hacer. Tenía un marcador o un jugador sobre él que le impedía un poco, me parece, la vista y la ejecución aparte de Alves fue implacable. Continuando las acciones, entonces aparecería Rosales con este individual 1-2. Le dice bye a Fletes, le dice bye a Ortiz y define de esta manera. Edra salía un poco titubeante, me parece, ¿no? En esta oportunidad y justamente González tenía contacto con el eférico, pero este mismo no fue suficiente para evitar que la White Bliss terminara yéndose al fondo de las redes. De esta manera se empataban las acciones acá en el Alejandro Ramos Turcio, se ponía bueno el partido y Jalapa se iba a animar. El gol le cae como un golpe anímico a los del Nido del Cóndor, a los fronterizos. Este que pudo llegar a más también el centro con mucho peligro por parte de José Bernardo. A segundo palo no logra rematar a tiempo por ahí. Gersán Ramos que no tiene las cualidades de un delantero. Oportunidades continuas por parte del conjunto jalapeño. Llegaban pero sin mucho peligro quizás. Esta que no sabe rematar en tiempo y forma el señor Ortiz. Y esta que iba a ser la jugada de la victoria. Rápido jugaba el conjunto del ART. Era espectacular el pase que mandaba por ahí el número 8, Alcázar, que ingresó para esto. No la pensaba Rosales dos veces. Veía que estaba un poco fuera de su área. Y remataba por encima del arquero para darle la victoria al conjunto jalapeño. Sutil el toquecito por encima del guardameta. Acá está la repetición. Llegaba un poco tarde el chino. Y bastante frío la definición por parte del señor Rosales. ¿Qué mencionábamos? El mejor jugador del partido. El mejor de los jalapeños. Y el que le da la victoria al municipal. De esta manera iban a finalizar las acciones. Entonces, acá en este escenario vamos a hacer un recuento de los números que nos ha dejado este partido. Con 7 disparos totales para el ART, 9 para Real Esteli, 4 a gol para los de casa, 3 para los visitantes, 11 faltas. Comete el nido del Cóndor, 13 el tren del norte, 8 tiros de esquinas para el ART, 5 para Real Esteli, 1 fuera de juego para los de casa, 3 para los visitantes, tarjetas, 4 para los verde, amarela, 2 para los rojiblancos, partidos y no expulsados. Así que con estos números nosotros nos vamos despidiendo.